¡Hola, niños y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a su asignatura de Artes de Cuarto Grado. El tema de hoy es la Feria del Arte. ¿Lo que les parece si antes de comenzar vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. Ajo Listo, te toca. Ahí te encargo. Ahorita regreso. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Y no se olviden de seguir estas recomendaciones tan importantes. Hola, Pilar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te saludo con el corazón. Nos saludamos. A ti, a todas las niñas y a los niños. ¿Ya viste que sorpresa hay hoy? Sí, es lo que estoy viendo. Está muy adornado el salón. Así es. Es nuestra feria del arte. Y es nuestra última clase. ¿Por eso estás tan desanimada? Ay, sí, ya sé. Porque a mí me gusta muchísimo la clase de arte. Y pensar que es la última, pues no me pone bien. Bueno, no te preocupes porque el próximo ciclo escolar vas a seguir aprendiendo mucho en la clase de artes. Pero hoy tenemos que concluir y tenemos preparado para ti, para todas las niñas y niños, una feria del arte. ¿Una feria del arte? Eso suena bastante bien. Eso me empieza a poner muy de buenas. Eso me parece muy bien. Pero para que la podamos inaugurar y presentarte a ti y a las niñas y a los niños los juegos que tenemos aquí, necesito que me ayudes a cortar nuestro listón. Justo yo iba a preguntar para qué estaba eso ahí. Ah, pues normalmente cuando hay inauguraciones de museos o de eventos, hacen corte de listón para que todo el público pueda ingresar. Entonces... Es verdad. Vamos a cortarlo. ¿Lista? Listísima. Uno, dos, tres. Ahí está. Y entonces ya está inaugurada nuestra feria. Ya con eso está inaugurada nuestra feria del arte. Me encanta la idea. Pero a ver, ¿cómo una feria? En la feria hay muchas cosas que hacer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues mira, qué bueno que lo preguntas para contarte a ti y a todas las niñas y a los niños qué vamos a tener en nuestra feria del arte. Nuestra feria del arte va a ser interactiva. Y decidí preparar una feria para ti y para todas las niñas y los niños porque las ferias son parte de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres como mexicanos. Y qué mejor que una feria para cerrar nuestras clases de artes. Ah, pues a mí me parece muy bien. Pero, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Va a haber juegos? ¿Va a haber retos? ¿Así como en una feria real? ¿Va a haber juegos, retos de todo? Ah, pues yo estoy dispuesta a jugar porque además soy muy buena. Yo lo sé, Pilar, yo lo sé, que eres muy buena y muy hábil y que has puesto mucha atención en tus clases como todas las niñas y como todos los niños. Nuestra feria va a tener cuatro secciones o cuatro stands. Estos están conformados por uno, ruleta tridimensional. Acuérdense que vimos ese concepto y vamos a revisar algunas técnicas plásticas tridimensionales. Me parece muy bien. Dos, vamos a tener nuestro juego aquí en el salón de clases que es botellas culturales. Y vamos a ver acerca de los espacios culturales y vamos a poner a prueba la destreza también en este juego. ¡Listicia! Y después de que tengamos estos juegos, vamos a tener otros dos más. Globo Saldardo. En él vamos a revisar algunos aspectos de técnicas performáticas, de instalaciones artísticas, entre otros. Y por último, vamos a cerrar con nuestra lotería, que se llama Lotería en Movimiento. Y aquí vamos a repasar los estilos, las calidades de movimiento, paisajes sonoros, entre muchas cosas, Mar, Pilar. ¡Ay, pues me encanta la idea! Se ve que va a estar muy divertida la clase del día de hoy. ¡Así es! Pues todos listos en casa, vamos a recordar esos conceptos. Y además de todo, ¿qué crees? ¿Qué? Esta feria es interactiva. ¿En serio? Sí, porque algunos stands los tenemos aquí en nuestro salón de clases, pero otros los prepararon los profesores desde sus hogares y nos los van a mostrar para que podamos jugar aquí en el salón de clases y todos desde casa. Así que, ¿estás listo para comenzar? ¡Ay, pues listísima! ¿Qué les parece si empezamos? Vamos a empezar. Nuestro primer juego, como les habíamos dicho, es la ruleta tridimensional y la profesora Beatriz Enríquez lo preparó para todos nosotros. Así que, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! A ver, maestra Beatriz. ¡Hola, maestra Ivonne! ¡Hola, pequeños y pequeñas allá en sus casas! Bienvenidos a este primer juego. Es la ruleta tridimensional. En ella, vamos a encontrar algunas técnicas que hemos visto durante las clases de arte. ¿Me ayudan a leerlas? Origami, relieve, maqueta, escultura, perspectiva. Y hacemos girar nuestra ruleta. ¡Y cayó en relieve! Vamos a ver cuál es el reto. Así. ¿En qué consiste la técnica de relieve? ¿Qué tipos conoces? Y menciona un ejemplo. ¿Tienen la respuesta? A ver, Pilar, ¿te acuerdas en qué consiste el relieve? A ver, claro que me acuerdo. A ver, vamos a recordar. Ven, Pilar, vamos a recordar. No sé, ¿ustedes me pueden ayudar? Porque es que sí me acuerdo, pero espera. A ver, voy a acordar. Oye, me dicen, me están marcando aquí al salón, que está entrando una llamada de una alumna de cuarto grado que se llama Regina y que ya tiene la respuesta. ¡Ay, Regina, pues ayúdame! Regina, estás en altavoz. Te escuchamos. A ver. Hola, maestra Ivonne, a todos en el salón y a mis compañeros en casa. Tengo la respuesta al reto. El relieve es una técnica tridimensional que está sobre una base, como las monedas que usamos a diario o construcciones como las pirámides prehispánicas. Recuerdo también dos tipos de relieve, el alto relieve y el bajo relieve. Muchas gracias por dejarme participar y un saludo a todos. ¡Ay, pues! Oye, Regina, muchísimas gracias. Fue de gran ayuda. Y sí, yo me acuerdo ahora sí del relieve. También lo vimos en clase. Y ahorita que estoy viendo esa pirámide, esa vez vimos algo sobre el relieve. Así es. Y también con las monedas. ¿Te acuerdas cuando vimos la moneda de la máscara de jale de Calakmul? También. También vimos que en las monedas está el relieve que revisamos justamente y que trabajamos después en nuestra maqueta. Mira, ahorita vamos a ver en pantalla la moneda que en esa ocasión revisamos, la de la máscara de jale. Exacto. ¿Te acuerdas? Que con eso empezamos a ver cómo el relieve está en lo cotidiano y luego trabajamos con nuestra maqueta que revestimos, que aprendimos que así se llamaba esta técnica de cubrimiento para darle el acabado y pues fue como terminamos esta maqueta y tuvimos nuestro relieve. Así es, que eso con cajas de cartón y se utilizaron distintos materiales, ¿verdad? Y figuras geométricas. Es correcto. Y gracias a que Regina nos ayudó, pues podemos pasar al siguiente reto, ¿te parece? Te parece muy bien. Vámonos al siguiente reto. Pues vamos con la maestra Beti. A ver qué reto más tiene. Vamos a ver. ¡Excelente! Pues vamos con el siguiente giro de nuestra ruleta. Hacemos girar nuestra ruleta. ¡Escultura! ¡Vamos a ver cuál es el reto! Y dices, la técnica de la escultura es el arte que nos permite representar o crear objetos de tres dimensiones. Sus tipos son prisión, sustracción y acumulativa. Dentro de estas podemos encontrar algunas variedades. Y el reto será... Mmm... Que elabores una escultura con los materiales que tengas a la mano. ¡Corre tiempo! Con los materiales que tengas a la mano, Pilar. Este... Ya sé, puedo ocupar... Tal vez puedo ocupar esos materiales. Ya sé. ¿Puedo ver en el baúl si hay algo? ¡Claro, Pilar! ¿Cómo te lo puedo hacer tal vez con el cuerpo? ¡Adelante, adelante! Vas a ver el baúl, Pilar. Voy a ver qué hay aquí en el baúl. A ver qué materiales encuarentadas que hayamos ocupado. Aquí me encontré algo. Y ya recordé que esta la hicimos en una clase. Es correcto. Es una escultura de ensamblaje. Así es. Recuerdo perfecto. Y... A ver. La voy a intentar armar. Vamos a hacer el ensamblaje para que pases el reto, Pilar. Vamos, vamos, vamos. El cuerpo de esta ave. Y vamos a ponerle sus alitas. Me acuerdo que yo pinté una en una clase. ¡Ah, muy bien, Pilar! Y aquí está. Eso. Lograste muy bien ese ensamblaje. Y yo creo que con esto pasaste el reto de la maestra Beatriz. ¿Y cómo vas a nombrar a tu obra? A ver. Me gusta que se llame... El ave que me hará ganar. Suena muy bien para que sigas avanzando en esta feria. O también se podría llamar el ave que me dará suerte. También puede ser. Los dos me gustan mucho. Oye, ¿qué te parece si vamos con tu ave volando y vemos la última reto que nos tiene Betty y pasamos al siguiente juego? Vamos a verlo. Vamos con la profesora. ¡Qué bien superado este reto de la ruleta tridimensional! Volvamos a la clase para ver qué otros juegos y qué nuevos desafíos están preparados para todos en casa y allá en el salón. ¡Hasta luego! Adiós, maestra. Gracias. Pues ahora vamos a pasar al siguiente juego, Pilar. Me parece muy... Para todas y todos. Pongan mucha atención porque ese juego lo tenemos aquí en nuestro salón. Y se trata del juego de botellas culturales. En este juego, primero, Pilar, deberás ensartar este aro en una de nuestras botellas. Estas botellas contienen... En cada una está escrito algún espacio cultural que conocimos en clase, revisando algunos temas o en sí mismo el lugar por su arquitectura o alguna otra cuestión artística. Una vez que ensartes en alguna de las botellas culturales, nos vas a indicar qué nombre es el que aparece ahí y posteriormente te voy a hacer una pregunta relacionada con espacios culturales. Me parece muy bien. ¿Te parece muy bien? Entonces, te entrego el aro. Vamos a ver. Voy a acomodar este barquito. Ah, muy bien, Pilar. A ver. Me gusta el verde. ¡Muy bien, Pilar! A ver, aquí dice Museo Experimental de El Eco. ¿Ok? Ese museo lo revisamos justamente cuando vimos la escultura de ensamblaje, ya que ahí dentro hay muchas piezas en el Museo Experimental de El Eco que utilizan esta técnica con diversos materiales y podemos observar estas piezas. Ese museo se encuentra aquí en la Ciudad de México y es un museo que además de todo, dentro de las esculturas, su estructura en sí misma tiene técnicas de ensamblaje hechas por el artista. Así es, yo recuerdo muy bien ese museo. Y la pregunta, para que puedas tener tu siguiente tirada, vamos a hacerla fácil porque latinaste a la primera. A ver, fácil. ¿Qué es un espacio cultural? ¿Un espacio cultural? A ver, déjame acuerdo. A ver, si no mal recuerdo, un espacio cultural es un sitio destinado a realizar actividades artísticas y culturales y que nos cuenta también sobre la historia de ese lugar o de quienes lo realizaron y de algunas épocas. Algunos de ellos son los museos o las zonas arqueológicas o las galerías, también plazas públicas, entre muchos otros. ¡Excelente, Pilar! Querías volver a tirar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Muy bien, pues adelante. Si logras ensartar en dos seguidos, pasamos al siguiente juego de la feria. A ver, échenme todos su buena suerte. ¡Vamos, vamos, Pilar! ¡Venga, venga! ¡Este! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Adelante, Pilar! Y dice aquí, Museo del Desierto. Justamente ese museo se encuentra en el norte de nuestro país y podemos encontrar algunas piezas que nos hablan de la historia y culturas indígenas y también otro tipo de piezas que relatan varias cuestiones de la historia del norte del país. ¡Ay, qué interesante! Ese no lo conozco, pero algún día lo voy a visitar. Yo estoy segura que sí, Pilar. El siguiente juego es Interactivo. ¿Te gustan los globos? ¡Me encantan! ¿Los dardos? ¿Los dardos? ¡Se trata de tirar dardos al globo! ¡Me gusta mucho! Exactamente, pero antes de que vayamos con el profesor Omar Morales, que es quien nos tiene este juego, antes de eso, déjame decirte y decirles a todas las niñas y a los niños que no olviden que cuando juguemos con algún objeto punzocurtante, tijeras, agujas o en este caso los dardos, tengamos la supervisión de algún adulto. Sí, eso es súper importante, no se vayan a lastimar. Exacto. Entonces, ahora sí, vamos con el profesor Omar Morales a ver qué nos tiene para este reto. ¡A ver! Vamos, a ver. Hola, ¿qué tal, niñas y niños? Espero se encuentren muy bien allá en su casita. Maestros que se encuentran en el salón de clase, es un gusto saludarlos. En esta ocasión, los voy a invitar a un juego. Este juego se llama Globos al Dardo. Como pueden observar, aquí en la mano tengo un dardo. Este dardo lo voy a hacer entrega allá con ustedes, maestros, para que puedan lanzar su primer tiro. Este tiro lo van a lanzar y el dardo va a venir a reventar alguno de estos globos. Estos globos contienen una pregunta que ustedes me van a contestar y, aparte, les voy a hacer un reto. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Listas? Niños, niñas, ¿ok? Bueno, pues comencemos. Les hago entrega del dardo. A ver, ya lo tengo listo y ahí va. ¡Lanza! ¡Excelente tiro! Muy bien. Ya tenemos reventado uno de los globos. Así que, vamos a leer la pregunta que ustedes descubrieron. Allá en el salón de clase, la pregunta es... ¿Qué es un performance? Y los reto a que allá en el salón de clase, con lo que encontremos ahí, puedan realizar uno y se lo muestren a los niños. ¿Ok? Entonces, estoy atento a sus respuestas y después de que nos hayan contestado y hayan realizado el reto, los espero con el segundo tiro. ¡Muy bien! ¿Qué es un performance? ¿Ustedes se acuerdan? Yo sé que te acuerdas, Pilar. ¿O te puedo ayudar? ¿Me puedes ayudar? Porque la verdad es que me confundo un poquito. Entonces, si me pudieras ayudar, sería mucho mejor. Bueno, vamos a recordar primero que el performance es una forma de hacer arte tridimensional en movimiento, Pilar. Eso es muy importante. Y que en él podemos encontrar varios tipos de otras manifestaciones artísticas. Y recuerda que vimos dos elementos muy importantes del performance. Es sorpresivo. Es sorpresivo. No sabemos qué va a pasar. Y busca comunicar un mensaje para quienes son parte de él mismo o para los espectadores o el público en general. Y recuerda, es sorpresivo de forma inesperada. Ah, es verdad. Y tengo que involucrar al público, ¿verdad? Ya me acordé. Y bueno, ya sé. Voy a empezar mi performance. ¿Vas a hacer tu reto? A ver, ok, ok. A ver. A ver. Ok. ¿Listo? A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver. Muy bien. Este fue mi performance. Muy bien. Y se llama Imaginar no cuesta nada. Excelente tu propuesta. Y muy rápido de hacer tuyo el aprendizaje. Aplausos, Pilar. Muy bien. A ver, voy a ponerlo en su lugar. Muy bien, Pilar. Y yo te ayudo a quitar la silla para que pasemos al siguiente reto. Así es, me quedó muy claro porque además había que involucrar al público, en este caso era la maestra, pues la hice parte de mi performance. ¿Qué te parece si vamos a que lances tu siguiente tiro y ver qué reto nuevo hay? Me parece muy bien. Aquí tengo el dardo. Y ahí va. Maravilloso, niños. Muy bien. Ahora, vamos a leer la pregunta. ¿Qué es una instalación artística? Maestros, ahí en el salón de clase, espero su respuesta y sobre todo el reto que es realizar una instalación artística con lo que tengamos ahí en el salón de clase. De antemano me despido. Niñas y niños, ojalá se hayan divertido muchísimo. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias, maestro Mar. Yo me acuerdo que hicimos eso de la instalación, pero ¿me puedes ayudar con el concepto? Porque no me acuerdo muy bien. Claro que sí, Pilar. Y sí, hicimos una para el 10 de mayo cuando celebramos a los mamás. Exactamente. Bueno, las instalaciones artísticas es un género de arte contemporáneo en el que involucramos otras manifestaciones de artes. De hecho, algunos autores lo dicen como la suma de otras artes al performance. Y utilizamos la fotografía, podemos utilizar música y otros aspectos. Pero lo más importante del performance, Pilar, es que todos los elementos que ocupes en él tienen un significado. Y segundo, que lo puedes hacer en cualquier espacio, el que tú quieras. Un salón de clases, la calle, una plaza pública, donde quieras. Claro, ya sé, a mí ya se me ocurrió que pueda hacer algo, incluso también con estos libros que hay aquí. A ver, voy a llevar estos también. Ok, Pilar, si necesitas ayuda, ¿me dices? Por supuesto que sí, ¿me puedes ayudar? Mira, yo voy a hacer una hilera de un lado y te doy la mitad y me ayudas a hacer una hilera del otro lado, así, de libros, ok. Ok, muy bien, vamos a hacer una hilera, aquí, vamos a poner este de, ajá, aquí, mira, para que estén iguales pone este de allá. Ok. Y ahora, puedes pasar adelante. Paso por él, ok, muy bien. Pasamos, ay, siento que pasé por un sendero. Exactamente, pasamos aquí por un sendero de los libros. ¿Y cómo se va a llamar tu instalación artística, Pilar? A ver, me gustaría ponerle, ya sé, el parque de las letras. Porque pienso que cuando leemos un libro, tomamos notas, escribimos, y es como un sendero de aprendizaje. Y así, cuando paseamos en el parque, podemos ir disfrutando también el aire libre. Pues así yo voy disfrutando la lectura y el conocimiento en este camino. Me dejaste sorprendida. Muy bien, excelente forma de hacer tuyo el aprendizaje. Muchas felicidades, Pilar. Pues es momento de nuestra lotería en movimiento. Fíjate muy bien, me voy a pasar yo de este lado y yo me cambio pasando por mi parque. Perfecto, y aquí ya tengo listas las tarjetas de nuestra lotería. Yo voy a cantar la lotería, ahí hay unas fichitas azules, unos circulitos azules. Con esos vas a ir señalando en la casilla que corresponda a la tarjeta que voy a ir cantando. Y cuando logres juntar tres en horizontal, tres en diagonal o tres en vertical, gritas lotería en movimiento. Me parece muy bien. Y entonces te voy a dar una situación y tienes que hacer esa secuencia de movimientos. Me parece muy bien. ¿Entendido? ¿Estoy lista? Muy bien. Sale y va corriendo. Movimiento rápido. Movimiento rápido, lo tengo. Movimiento lento. Movimiento lento, movimiento lento, lo tengo. Movimiento sostenido. Movimiento sostenido, lo tengo. Movimiento combinado. Ay, movimiento combinado. Aquí está. Movimiento por estímulo sonoro. Por estímulo sonoro. Movimiento directo. Movimiento directo. Movimiento indirecto. Y movimiento indirecto, lotería en movimiento. A ver, entonces tengo que hacer un movimiento rápido, indirecto y directo. A ver, entonces estoy en el parque. ¿Tú situaciones que estás en un parque jugando? Ah, justo lo que yo imaginé. A ver, estoy en el parque, estoy en los columpios, estoy haciendo un movimiento rápido y me caigo. Y corro hacia mi mamá. Eso, muy bien, Pilar. Velocidad, dirección y cambio de dirección. Muy bien, es ya esa lotería en movimiento, Pilar. Has superado los retos de la feria y a nombre de todas las niñas y los niños en casa, que creo que lo han hecho igual de ejemplar que tú, te quiero aplaudir porque has concluido tu feria del arte de manera espectacular. Muchas felicidades, Pilar. Muchas gracias. La verdad es que yo me divertí mucho, pero eso lo hice. También muchas gracias a ti, maestra, porque tú me llevaste por todo este camino. Muchas gracias, Pilar. Oye, tenemos que cerrar nuestra clase y nuestra feria del arte, pero quiero agradecerles a todos los profesores invitados que estuvieron con nosotros, a la profesora Beatriz y al profesor Omar que nos ayudaron en la realización de esta feria y a lo largo de todo el ciclo escolar. También quiero agradecerles a nuestros aprendices, a nuestras alumnas y alumnos que desde casa han seguido sus clases de artes, decirles que son unos héroes y unas heroínas del aprendizaje y que sigan haciendo mucho arte. Así es, no dejen de hacer arte, ver arte, consumir arte, empaparse de arte, ¿verdad? Pues tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, maestra Ivonne. Y bueno, una vez más, te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comentes el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la feria del arte de tu asignatura de artes de cuarto grado. Hasta aquí terminamos con cuarto de primaria. Le damos las gracias a las maestras, a los maestros que hoy nos dieron clase. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos vemos hasta la próxima. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula? Ven, ¡vamos a verla! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cibismo Digital. Soy Gisela y me da mucho gusto que me acompañen. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes tienen derecho a navegar por el ciberespacio? Pues precisamente en esta ocasión quiero platicar con ustedes de un tema muy importante que todo cibernauta debe conocer. Hoy hablaremos de la inclusión digital. Es decir, sobre la igualdad de oportunidades que todas y todos tenemos para navegar por el ciberespacio. ¡Pongan mucha atención! Fuente y Carlitos tenían que realizar un trabajo escolar en equipo, para el cual requerían utilizar la computadora y el internet. Hay que ponerlos de acuerdo. ¿Prefieres que hagamos el trabajo en mi casa o en la tuya? No creo que podamos hacerlo en la mía. La computadora de mi casa está descompuesta y desde hace un tiempo no hemos podido utilizarla. No te preocupes. Podemos hacerlo en mi casa. Como dice mi papá, para lograr una verdadera inclusión digital, debemos compartir nuestras herramientas y conocimientos digitales con otros. ¿Inclusión digital? ¡Así es! Esto quiere decir que todas las personas, sin importar sus rasgos, religión, idioma, sexo, edad o condición social, tienen derecho a acceder a los medios digitales. ¡Ya entendí! O sea que en el ciberespacio no existen distinciones de ningún tipo. ¡Exactamente, Carlitos! Nuestro yo digital tiene el mismo valor que el de cualquier persona. Wendy también le explicó a Carlitos que desafortunadamente no todas las personas cuentan con las mismas facilidades para acceder al ciberespacio. Y que por lo tanto, debemos llevar a cabo algunas acciones individuales y colectivas para favorecer la inclusión digital. Si tú también quieres saber cómo contribuir a la inclusión digital, a continuación, toma nota. Primero que nada, debes saber que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades de utilizar dispositivos digitales, como computadoras, tabletas, teléfonos celulares o cualquier otro aparato electrónico de este tipo. Muchas personas incluso nunca han tenido acceso a internet en su vida. Es por esto que nunca y por ningún motivo debemos hacer bromas o burlas al respecto y mucho menos obstaculizar o limitar a otros para que puedan aprender a utilizar los medios digitales. ¡Todo lo contrario! Si alguien requiere de ayuda para aprender, eres tú quien pueda apoyarlo y enseñarlo. Si ves que alguna persona, familiar, conocido o amigo tuyo no tiene acceso a un dispositivo digital o internet, o si se le dificulta utilizarlos, lo mejor que puedes hacer es acercarte y ayudarlo. Es importante señalar también que todas las personas tienen el mismo derecho a crear un yo digital. Esto significa que en el ciberespacio no existen actividades exclusivas para una sola persona o grupo, por lo que nunca debes negar la participación de nadie en ninguna actividad en línea y mucho menos permitir que otros lo hagan. Todas las personas tienen el derecho a utilizar las redes y a ser tratados con igualdad. Para lograr una verdadera inclusión digital, debemos incentivar el respeto, la igualdad y el apoyo mutuo entre todas y todos los cibernautas. Esperamos que al igual que a Wendy y Carlitos, la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Y recuerda, entre los cibernautas debemos ser pacientes y respetuosos. Si existe alguien al que se le dificulta el mundo digital, hay que apoyarlo. Tanto fuera como dentro del ciberespacio, todas las personas tenemos los mismos derechos y oportunidades. A través del apoyo y el respeto mutuo, juntos podemos lograr una verdadera inclusión digital. No olvides compartir esta valiosa información con otros cibernautas respetuosos y responsables como tú. ¡Hasta la próxima, chicas y chicos! ¡Hasta la próxima, chicas y chicos! Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx